hola aquí está maría jose una amiga mujer como todas ustedes hoy voy a contar si ustedes me lo permiten ya que todos nosotros somos mujeres y no comprendemos este hoy voy a contar mi historia mi secreto de mi maquillaje ok con permiso voy a tratar de ser pausada lo más sincera posible como yo soy una mujer ya mayor una mujer que tiene 49 años esté bueno estoy sin maquillarme para nada estoy sudadita porque hace mucho calor si yo pongo mi abanico este me va a quitar el sonido yo creo que ustedes escuchen mi historia y soy una mujer nicaragüense una esposa una profesional y una ama de casa tengo días de estar viendo los tutoriales y en me fascina me fascina ver las muchachas sobre todo las muchachas que se arreglan las muchachas que tienen esa habilidad de arreglarse linda de pintarse de maquillarse este tengo amigas que se maquillan bellísimo este y yo respeto todo 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 pero como yo tengo estos días de estar viendo los tutoriales de una mucha preciosísima este me encanta igual yo quiero aprender así como ustedes enseñan yo también quiero contar como hago yo como me maquillo porque quiero contar esto porque soy una mujer sencilla en muchos aspectos de mi vida les quiero contar y compartirles esta historia porque este en algunos tutoriales con algunos comentarios o fotos que bajan cuando las muchachas están muy blancas blancas mal maquilladas o hacen memes o se ríen de como de muchacha digo yo si tan solo supieran que en la vida porque nosotros tenemos que respetarnos si tan solo supieran que quizás esa muchacha ella se dedicó a otras cosas y no al maquillaje se lo digo por mi experiencia yo soy una mujer profesional soy ingeniera agrónoma trabajé toda mi vida muchos años en el campo pero también tengo una vanidad una vanidad extraña porque yo soy la típica mujer que solo me hecho me chapo es así en los labios aquí en el cachete las cejas este y me siento linda me siento preciosa pero al pasar los años este lógicamente claro ya se me van viendo las arrugas se me van viendo caíditas estas cosas los párpados este que se yo bolsita ustedes saben que las mujeres lloramos las mujeres gritamos las mujeres nos descuidamos en su mayoría yo hablo por mujeres como yo mujeres mayores que de repente las mujeres como nosotras estamos más dedicadas digamos en mi caso estoy más pendiente que si me hace falta algo en mi casa a mí me gusta que mi casa no me falte nada o que no falte un hogar se necesita tantas cosas entonces a veces las mujeres priorizamos luego el lugar que por nuestros cosméticos yo voy a ser sencilla hoy les voy a enseñar un poquitito de mi historia María José una mujer ¿cómo les enseño a mí? ¿cómo les enseño a mí? ¿cómo ustedes enseñan todos sus cosméticos? yo no lo mío es sencillito pero es poquito es poquito pero yo le doy gracias al señor también porque lo que tengo es una bendición poquito en el sentido que yo no soy una mujer que uso maquillaje caro para nada para nada cosas sencillitas yo no soy mucho de echarme en los ojos pero sí amo la mujer que se maquilla bueno tengo esta cosmética era chiquitita bien bonita y de repente fui usando metiendo ahí mis lapicitos si ustedes analizan tengo solo una brochita este uso marbellines azul me encanta imagínense manzanita en negro en café este por allá me compré unos maquillajes algunos maquillajes bonitos este no es que digas de que no he tenido todo pero me he sido una mujer que no sé de marca no sé de 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 muchas cosas para poderme ver linda pero sí sin embargo me he visto linda yo me siento linda como soy de unos años atrás hace tres años que comencé a editar mi vida en youtube se llama mi página en youtube se llama maría josé lópez sosa comienzo a aflorar en mí mucha vanidad mucho coquetería siempre he sido coqueta como todos ustedes las mujeres pero hay algo dentro de mí todavía más fuerte hay algo hay una intensidad como mujer como esposa como como compañera como amiga me coqueteó para mí misma si yo soy una muy coqueta no lo hago para coquetear ningún hombre me coqueteó a mí porque estoy y me siento hermosa entonces hoy voy a dejar de seguir hablando y le voy a contar con permiso permítanme le voy a contar como maría josé se maquilla ojalá y no esté no esté feo esto porque es que mi cámara de mi computadora también se dañó un poquito estoy haciéndolo como como improvisado entonces ok vamos a ver qué es lo que hace maría josé aquí está sin sin maquillaje pero soy suma mucho sencilla y aquí como las muchachas que hablan quise yo permítanme yo quiero que vean lo que voy a hacer una más sencilla con una vanidad cuando yo le hablaba a mi vídeo de youtube yo en tres años pueden ustedes entrar a mi página y suscríbanse mario josé es una mujer que le gusta bailar le gusta imitar le gusta pasarla bien solita yo soy solita en el sentido que tengo un perrito que él es mi público pero también tengo admiradores de aquí nicaragua y fuera de nicaragua y en cuanto el maquillaje yo siempre he soñado que alguien patrocine mi maquillaje porque es que soy tan coqueta y no he tenido la oportunidad de promocionar tanto vivido para que me ayuden porque realmente si se necesita ayuda pero bueno ahorita van a ver como yo me maquillo y yo como me siento linda preciosa a ver ahí se quita no no soy no soy tan así tan glamorosa pero si me siento preciosa a ver entonces a comenzar yo creo que lo que yo he hecho hasta con mis manos lo hago y lo que he analizado de ustedes aquí yo tengo cachete redondo y de repente tengo la papera mi nariz me fascina y de repente bueno y van a ver como yo me maquillo que estoy haciendo con mis manos porque no sé yo mi vanidad ya ustedes saben las mujeres como somos las mujeres somos como muy que seamos desordenadas que tenemos demasiadas cosas que hacen en la vida ok mira entonces viene esta mujer se maquilla aquí así un poquito un poquito porque yo me siento bien claro yo quisiera de repente como todas hacen bellísimas bellísimas se miran pero yo también me siento linda a mi manera ok aquí van a ver todos mis defectos hay unas cosas que yo no sé ni cómo se aplican hay unas de repente me mandaron de regalo unos cosméticos bonitos de varios colores y yo no sé ni cómo se usan pero bueno ¿qué hice mi vanidad? miren perdí hasta mi mi vanidad bueno ¿que por qué me veo blanca? bueno me imagino porque no me sé difuminar miren miren así soy yo es como muy chistosa y donde ves que soy muy querida en mi video de youtube nadie sabe mi historia que soy una mujer muy sencilla que no me sé maquillar que no tengo un maquillaje caro no me molesta no me importa solo me siento agradecida con dios con lo que tengo y lo que puedo bueno encontré esto porque mire tanto ahí en los tutoriales de ustedes digo hay que irme a comprar porque yo soy sumamente sencilla y en un extremo bueno hay que modificar y como dicen hay que hay que inventar si uno no puede pues no se puede entonces y no es porque no puede porque la vida está muy dura y de repente uno o tiene para una cosa o tiene para la otra yo no quiero criticar a todas esas mujeres pero yo conozco historias de amigas que prefieren andar lindas en la calle y de repente se olvidan de su casa porque creen que habemos mujeres que nos tomamos solo fotos así fotos así porque a veces cometen un error de priorizar o yo no sé si es positivo para alguna para mi yo prefiero tener mi casita donde no me falte nada porque es mi hábitat es mi mundo entonces bueno que traté bueno de vez en cuando por aquí le voy a contar mi pelo yo amo mi cabello porque es siempre amado el cabello largo entonces el cabello largo que pasa me hace sentir femenina me hace sentir hermosa y entonces yo trato de que no me gusta que nadie me toque mi cabello yo solita me lo maquillo perdón yo me lo pinto y entonces cuando yo me pinto mi pelo me pasan unas cosas pero yo me lo dejo de repente me quiero ver rubia de repente negro negro de hasta rojo me lo puse un día pero no gracias a dios fue rojo de fantasino y la to ok este estuchito ya tengo rato de tenerlo miren y lo uso mucho pero yo de vez en cuando cuando me siento con ganas me aplico ahí bueno para que vean entonces me gusta le voy a contar hay unos colores que me siento muy hermosa cuando salgo y tengo ganas de sentirme bonita ay perdón de repente tengo esta brochita yo tengo problemas de vista lógicamente por mi edad porque no por la edad sino que el médico la médica me dijo usted ya necesita unos anteojos de transición no le decía yo tengo mi vista buena de largo si pero por la edad ya necesita yo veo bien de largo solo es de cerca por mi computadora que necesito mis anteojos bueno a fuerza me puso la doctora mis lentes y ya perdí la vista del de de largo entonces ahora tengo que usar mis anteojos pero ahorita quiero que vean como yo me maquillo entonces agarro esta brochita me gusta el azul y el verde entonces me echo un poquitito aquí como para dar mi vida me gusta mucho el azul me gusta mucho el verde no se porque ah el celeste también esto es lo que yo de repente lo hago rapidito cuando voy a la calle solo para sentirme animadita porque normalmente yo solo me echo este en un cachete y en la los labios entonces agarro este poquito verde yo no se como me estaran viendo ustedes pero no importa entonces me echo aquí un poquito nada mas ay se llovió pero no importa ya estoy como la tia maria una señora preciosa que mire un video que ella tiene una pagina en youtube es alegrisima alegrisima yo no quiero parecerme a ella todos somos todos somos individuales somos personas especiales en la vida el don tuyo no es el don mio tu habilidad no es mi habilidad tus cualidades no son mis cualidades entonces bueno aquí trato yo ya me eche ahí un poquitito oh yo no se como pero yo me siento bien entonces me dejo ser me eche un poquito ahorita como tengo mi cabello las raices negras negras porque no quiero tocármelo no se algo me dicen no 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 dejatelo marejo si un rato porque mucho me lo he pintado pero no porque tengo un problema porque gracias a Dios tengo un buen cabello entonces me encanta el azul en las pestañas me encanta mucho miren que jayana que soy estuve viendo en un programa bonito un canal americano este es una mujer mexicana que nunca hay que hacerle así que hay que hacerle aquí así a qué edad fue que voy aprendiendo entonces me echo aquí un azulito y yo mi cinturita y eso que miren que no me veo bien por mi gente ojo callar yo no puedo a seguirles fingiendo lo siento mi amor lo siento lo siento mi amor lo siento bueno yo no se si me veo bien o mal pero yo le quiero enseñar como se maquilla María José me gusta mucho el azul aquí amo las pestañas últimamente amo las pestañas justicia me encanta es que a veces no se porque pero a esta edad yo como que quiero sentirme mas hermosa que nunca bueno miren yo no soy solo una brochita pero con esta estoy feliz y me encanta un rubor que es color un terracota liana miren que linda con solo un poquito yo me siento feliz que le estoy diciendo mal no se pero quiero que sepan mi realidad que conozcan mucho de mi porque mis videos yo soy mi querida por muchas mujeres y no saben creeran que mi vida es fan es de esta super linda no soy una mujer nicaragüense normal como todas que me asoleo que me sudo que 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 come de todo y a veces uno a veces uno tiene que cuidar su comidita pero bueno soy vanidosa pero también amo el ejercicio me estan comiendo los zancudos para que vean pues en Nicaragua todo lo que nos pasa miren imagínense que un día este encontré la famosa este ay no yo quería una pintura mágica una pintura mágica porque yo me acuerdo que yo tenía a mis 18 y 19 años yo me echaba y que linda andaba siempre el pico rojo 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 pero ya no son lo mismo pero me echaré parecen escarcha amo la música aunque yo no soy cantante pero amo la música no me gusta pueda que mas tarde se ponga rojito pero yo lo que quiero es quedar maquilladita para ustedes oigan que lindo entran a ver mi video de youtube entran a ver mi video de youtube no sé yo le digo no nací para esto pero sin embargo claro me encantaría parecerme a esas muchachas preciosas no las muchachas mujeres yo ya tengo la edad que tengo yo no me afrento de mi edad jamás por lo contrario me siento preciosa a esta edad por qué por qué por qué no tengo que renegar mi edad si he disfrutado mi vida de una manera linda entonces mire entonces ahorita como tengo el cabello negro me pongo para salir del apuro también este mi cejita porque mi cabello normal es como color caoba es como es como color chocolate normal pero ya con unos años ya tengo canas muchas canas pero también se ve lindo ay ya este marbengin no tiene lo vamos a botar ya chuchu ah bueno yo leo que que las cejas tienen que ir aquí que tienen que ir por aquí 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 he subido de peso y lógicamente subir de peso a veces uno se siente feito pero cuando estoy delgadita me veo lindisima pero no importa si tengo 49 años y yo tengo que jaja no se rian muchachas espero comprension de su parte yo tengo amigas que me quieren y saben que yo soy sencilla no se si me veo muy triste como le digan si me miro como amadita con este marbellino pero yo me siento linda ustedes van a ver lo que yo les digo voy a aprovechar más oigan vean ese video mío que lindo, lo voy a hacer para el día de la mujer yo amo el rojo, pues también amo el negro ay no, no me gustan yo me siento feliz, ven que lindo se me pasó la mano no importa les voy a contar algo que yo he notado y se lo voy a decir como una crítica porque tía María José también tiene derecho a decirles críticas pero una crítica con ternura y con amor y crítica constructiva miren, yo he notado porque yo me he quedado a ver los tutoriales de ustedes no hay cosa más linda que una muchacha o una mujer tenga modales miren para la que leí para la que sepa que para quien es hay tutoriales donde hay muchachas que se están limpiando los dientes eso se ve muy feo para las muchachas hay mujeres que están chupándose los dientes haciendo cosas así limpiándose la nariz frente a uno rascándose la nariz frente a la cámara eso se ve muy muy desagradable las mujeres siempre tenemos que conservar esa esa delicadeza porque el amor es una de naturaleza son muy delicada es verdad que debemos ser naturales porque claro bueno yo es que los años bueno se me chorre aquí miren pero los años de la vida me han enseñado por eso dicen las mujeres mayores son más cultas porque quizás bueno desde chavala te enseñan a no a no tener modales o hábitos que se ven desagradables frente a otras personas y entonces aquí estoy yo esta soy yo la tía María José van a verme ahorita van a ver lo que yo hago ya es suficiente yo me siento linda no me siento tan ni tan mal ni tan exagerada pero si de repente si quisiera verme un poquito más más como le dijeran a ver que se dice esto le comprendo a las muchachas si yo quisiera verme un poquito más miren un celestito entonces me hecha aquí así así para que se vea más más pronunciado así si quiero ir a una noche con mi esposo que lo amo ese bandido yo yo me quiero ver linda para mí para él uno tiene que entender que las mujeres no todas tenemos eso que queremos andar conquistando en la calle nos conquistamos a nosotras mismas miren que bonita yo si me veo chorreada yo no sé si se me ven chorreadas los ojos mejor la cosa es que yo me siento bonita bueno pero ahí va y de repente también analice que ahora las muchachas cuando tienen este bueno tienen una mirada tristita a veces cansadita porque paso todo el día haciendo cosas trabajando ocupadita y todo eso entonces he notado que ya se echan aquí aquí y después de aquí ustedes van a ver lo que yo hago es mi mundo tía María José se puso todo entonces es suficiente yo me siento linda si alguien quiere patrocinar los maquillajes de tía María José yo con gusto los voy a recibir nunca acostumbro a hacer esto miren como amo las pestañas no me puedo poner ni una no me la puedo poner la encontré baratita porque me encanta hacer mi vida yo me veo hermosa ay pero necesito verme más rosita para ustedes más bonita miren mi piquito rojo entonces eso está bien tía María José ya no tiene nada que ponerse antes yo tenía escarcha yo tenía mucho maquillaje y me van a decir ustedes ustedes las nicaragüenses cuántas mujeres como yo han pasado situaciones que tienen en su casa tanto maquillaje y se desaparecen se desaparecen se lo cachan las domésticas la mayoría de las domésticas que yo tengo se lo cachan yo he tenido mala suerte en ese sentido y a mí me duele el alma porque yo soy una mujer muy fina que si viene una mujer humilde miren yo no siento linda si viene una mujer humilde y yo tengo algunas cositas y yo se las comparto miren mi cabello que yo lo amo con todo el alma mi cabello mi cabello yo me lo pinto no dejo que nadie me lo pinte nadie me lo toque ¿por qué? miren que bonita tía María José eso es todo bueno hoy me maquillé en negro aquí porque voy a hacer un videito y quiero que ustedes vean todos los defectos que yo tengo como mujer que y sin embargo me siento bella que todas tenemos que ser así coquetas entonces yo ahorita vestito normal mi cabello pueda que así soy yo un poquito natural ¿cuántas mujeres? ¿por qué yo no voy a un salón de belleza? ¿por qué no me gusta? porque son a veces muy groseros en los salones te dicen te dicen te sueltes el cabello y te hacen así ¡ah! este miren mil dos mil córdoba tres mil córdoba Dios mío yo me voy solita al mercado orientado al mercado mayoreo me compro mi blitz me compro mi tinta el color que yo quiera y yo solita me hago mis colores yo me echo mi jefe y es a mí hay que aislar mucho mi cabello ¿cuántas mujeres andan gastando tanto dinero en extensiones? y el mío miren y me siento súper linda súper ¿cuántas pasamos por esto? a que vean pues a que vean pues no importa ahorita porque ya ya yo solo quería que ustedes vieran lo que yo hago digan que no sé ni cómo hacer yo solo sé que me maquille y se quita la tierra de los ojos con sus lentes el tiempo que me queda jugando contra el mundo y contra la marea que no esté de vida yo me la paso contigo volviendo de tu voz el tiempo que me queda luchando contra el mundo y contra la marea talía te enojaba porque yo le emití un día su canción mira mi tía María José que linda ahí está ahí se me chorreó todo juro que amo todas tus carencias se me chorreó todo Dios santo para que vean eso me pasa cada vez que yo voy a hacer un video porque no tengo buen maquillar no me sé maquillar no he tomado un curso nunca porque nunca tengo tiempo y me pinto yo no sé mi video aquí un día con una pestaña aquí la otra pestaña allá pero María José es feliz después de vida yo me la paso contigo moviendo de tu voz el tiempo que me queda ahora van a ver qué es lo que hace la tía María José no voy a cortar porque necesito que vean qué es lo que hace tía María José cuando ella está este cuando ella está como le dijera con deseo de expresarse tía María José tiene mucho trabajo bueno María José su amiga su compañera todo soy un todo para ustedes bueno de la televisión y computadora por los que yo me la paso contigo vamos vamos a ver qué es lo que hace tía María José vamos a ver le va a encantar chau 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 Chana asambe, chana asambe, chana asambe Van a ver en segundo como te amane... Usted se pone... Seguro... Jejeje... Mis cosméticos se cayeron Van a ver que lindo Miren que a Mariusel todo lo que le gusta hacer Tu, 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 tu... Miren que a Mariusel todo lo que le gusta hacer ¡Siguro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!